La preocupación persiste en la provincia se celebró por parte de activistas, por parte de moradores de la zona de Molleturo y hubo una serie de comentarios ciudadanos, boletines de prensa, comentarios editoriales, en el sentido de lo positivo de lo que habría decidido la Corte Superior de Justicia de Cuenca con respecto al medio ambiente al paralizar las actividades mineras en Río Blanco. Sin embargo, desde el sector oficialista, por lo menos desde el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y Minas, se ha calificado a esta misma sentencia como nefasta. Entendemos que se lo ve desde el punto de vista de seguridad jurídica, de la amenaza que representa esto a la inversión minera, pero no deja de ser un criterio absolutamente en contravía de una opinión más bien generalizada en la provincia de Venezuela, incluso por sus autoridades y por manifestaciones muy importantes de la provincia tomadas en asambleas provinciales, tomadas también en la consulta popular con la masiva votación que se dio por la pregunta 5 en la consulta popular del mes de febrero. Quisiéramos aclarar un poco cuál es la posición gubernamental y en este caso al Ministerio del Ambiente que le compete también y que tiene importante injerencia en lo que está sucediendo en este tema. Buenos días, muchas gracias por la invitación al respecto. Quería acotar un poquito el tema de la consulta popular, ¿no es cierto?, para luego entrar un poco más al tema. Cuando se hizo la consulta, la pregunta 5 sobre el tema minero, básicamente se destacaba en dónde no se debía hacer minería, que en áreas protegidas, zonas intangibles y áreas urbanas. En este caso, el proyecto Río Blanco no cumple estas tres características, solamente para acotar. Lo demás, nosotros, como ustedes bien conocen, nosotros tenemos la legislación ambiental que se debe cumplir. Nosotros hemos procedido a hacer todos los estudios y el proceso de participación social que garantizan la adecuada aplicación de la ley ambiental. En este caso, el proyecto Minero Río Blanco ha cumplido con todo el procedimiento ambiental y los análisis que nosotros pedimos y solicitamos a los... Bueno, aquí no quisiera interrumpirle, pero esto no nos dijo el señor ministro del Ambiente. Él dijo que no se había cumplido, de que había deficiencias en las consultas previa, que no había habido una adecuada socialización. Y esto justamente se nos pidió un testimonio oficial, o una grabación más bien oficial, de este medio de comunicación, y fue utilizado por el juez, si no me equivoco, Paul Serrano, el juez que inicialmente dictaminó en esta causa y fue este un elemento decisivo para determinar de que se había procedido con estas instancias de explotación en Río Blanco de una manera ilegal. No, a ver, hay que diferenciar dos cosas. La consulta previa, eso está dentro del tema minero, la ley minera, como tal. Lo nuestro es nuestro proceso de participación social que está dentro del 1040, que es un acuerdo ministerial en el cual nos dice que el estudio de impacto ambiental para cualquier tipo de actividad, no solamente la minera, debe ser socializada a la comunidad o en donde se vaya a ejecutar el proyecto. Lo que dijo el señor ministro es que se está repensando el tema y la aplicación de la consulta previa, que es otra cosa. ¿Cómo se llevó a cabo esta socialización? Porque, de todas maneras, existen versiones varias, ¿no? Ustedes manifiestan una cosa, el Ministerio de Minería otra, el del ambiente y la gente de las comunidades otra. Dicen que efectivamente no han habido procesos de socialización eficaces, efectivos con los miembros de las distintas comunidades que estarían, no solamente las aledañas, sino las que de alguna manera pueden tener impacto con este proyecto. Y le explico más o menos cómo es el proceso de participación social que nosotros llevamos como Ministro del Ambiente. En el caso de Río Blanco. Básicamente lo que se hace es que luego de que el estudio de impacto ambiental está en una fase de preaprobación, se contrata a una persona especializada en temas sociales de participación. Eso por parte del concesionario minero, que es una persona calificada para hacer esto dentro de una base de datos a nivel nacional. Entonces, lo que él hace es tomar el estudio de impacto ambiental que se ha desarrollado, ir a hacer una visita previa. Este facilitador va a una visita previa y comienza a tomar los datos de los principales integrantes, representantes de las comunidades. Una pregunta importante, Gereo Rivera. ¿Quién paga a este facilitador? El concesionario, en este caso el proponente. ¿Puede garantizarse una independencia de alguien que está siendo pagado por parte interesada? Lo que pasa es que, si bien es cierto, él hace un depósito en el banco, pero él no dice quién. En la base de datos del Ministerio hay una larga lista de facilitadores ambientales que son designados para el caso. No es que el concesionario minero dice, yo quiero que el señor Juan Pérez haga el proceso de participación. Eso más bien ya viene como un proceso interno del Ministerio del Ambiente. Tiene por sorteo, pero es pagado por la minera. Es que así está dentro de la ley. Y eso nosotros hacemos el cumplimiento de la ley. Ah, bueno, les sigo consultando. Luego de que también en el estudio de impacto ambiental está descrito todo el tema social, se hace un estudio social del área de influencia directa e indirecta, él va a confirmar que esos datos sean correctos y se hace una invitación con entrega a los principales actores. Luego de esto, previo a las semanas antes del proceso de participación y del evento, se colocan carteles, folletos, afiches, cuñas radiales o por el periódico en el cual se informa en dónde y en qué lugar y la fecha y hora en donde se va a dar el proceso de participación social. Además se ponen dos mesas en zonas claves en donde se está colocado el estudio de impacto ambiental para que la gente pueda acceder al mismo. También se hace, se coloca en línea en la página del ministerio y del proponente del proyecto. Ahora en este proceso de socialización lo que se hace es un poco contarles, comentarles, trasladarles lo que dice este informe de impacto ambiental y cuáles, me pregunto un poco ahí, cuáles son los resultados. ¿Qué pasa si la gente se opone? Porque una de las oposiciones profundas que ha habido es que también estos informes de impacto ambiental son elaborados por la propia empresa minera. Entonces, una de las inquietudes que le queda a la ciudadanía es algo más o menos de lo que se referencia hace un momento a Gustavo. Decía, yo soy juez y parte, yo soy quien va a explorar, yo soy quien va a explotar, yo soy quien me voy a beneficiar y yo soy quien emito estos informes de impacto ambiental. Yo los elaboro, yo los pago y de ahí justamente surgió esta necesidad de que debían haber nuevos estudios, nuevos informes y de ahí se concluyó en un trabajo que deberán hacer las universidades que, valga la pena decirlo, tampoco es que debido a los montos de inversión de estos estudios y a la profundización y tiempos que tienen, tampoco es que van a dar resultados, todos los resultados que se requerirían para efectivamente pasar a un proceso ya de explotación. Dentro de la legislación ambiental también hay que conocer, no es un capricho, sino básicamente está así desde hace varios años. Debe ser igual, el proponente del proyecto, de cualquier proyecto como municipios, gobiernos provinciales, empresas mineras, empresas privadas, etcétera, ellos deben hacer una contratación de un consultor igualmente calificado por el MAE. Y para un proceso de contratación de un consultor, el consultor da pruebas, entrega experiencia y se califica al consultor. Entonces igual, como Estado, en este caso como Ministerio del Ambiente sería imposible nosotros financiar los estudios porque no tenemos presupuestos suficientes para hacer eso. Entonces dentro del marco legal está determinado que esa es la forma en que se debe proceder. ¿Cuál es la garantía de esto? Que luego el Ministerio del Ambiente es el que aprueba los estudios de impacto ambiental, el proceso de participación social, a su pregunta. ¿Qué pasa si la gente dice que no? No es cierto. Entonces el facilitador hace toda una memoria. Pero antes de eso nos está quedando un gran espacio allí, no nos ha dicho ustedes, pero que lo hagan en algún momento, ¿qué dijeron esos estudios de impactos ambientales? ¿A qué conclusiones llegaron? Bueno, el estudio de impacto ambiental es un documento bastante extenso. Quizá no era mi intención cortarle, pero está quedándose ese espacio allí. Usted estaba hablando de los procedimientos de socialización. A ver, solamente acabemos con el procedimiento y luego veamos más o menos lo que los estudios dicen. Entonces, una vez que se ponen las mesas, se hacen los procesos de participación, si es que existe oposición, igual el facilitador comenta y menciona y pone exactamente cuáles son los postulados de la gente o las observaciones a los estudios de impacto ambiental. Y eso genera un reporte que se va al Ministerio del Ambiente y eso a su vez se sube para el sistema y para completar todos los requerimientos. Luego de eso, se da el tema del otorgamiento de licencias o no. Y vayamos ahora a los estudios. ¿Qué dijeron? Claro que sí. Bueno, los estudios de impacto ambiental, como decía, son temas bastante extensos. Tienen nueve programas de los cuales están dentro del control, prevención, mitigación. También hay el tema de procesos comunitarios, en donde obviamente se dice que puede haber impactos ambientales, como cualquier otra actividad, pero que justamente para evitar esos impactos ambientales se hacen proyectos y programas. Como por ejemplo, ellos mencionan que para sacar, ellos no van a tener relaveras húmedas, por ejemplo. ¿Van a tener qué? Relaveras húmedas, o sea, el material que no es mineralizado no se va a colocar como en otros tipos de otros proyectos mineros que van a estar bajo agua, por ejemplo. Pero no hay aguas subterráneas allí. Según los estudios dados por la empresa y los sondajes, se dicen que no existen aguas subterráneas. Pero BRGM, lo recordamos, esta fue una consultora francesa que hizo estudios también allí en la zona, dijo que era indispensable que se realicen estudios a profundidad para justamente desterrar la posibilidad de aguas subterráneas. Y bromas, corroboró esto. Estudios que nosotros con los campos no se lo hicieron. Exactamente, y por eso es que el municipio contrató una consultoría, que tampoco es que sea barata, asimismo con el PROMAS, para hacer la verificación si es que existe o no. Hay que diferenciar dos cosas. Lo uno es agua subterránea, ¿no es cierto? Y otro es agua subsuperficial, o sea, subsuperficial, descorrentía. Entonces, eso es lo que, según los estudios presentados por la empresa, no existen aguas subterráneas. Aguas subsuperficiales o descorrentía existen en todo lado. Entonces, también hay que saber diferenciar exactamente qué es un cuerpo hídrico subterráneo de una agua descorrentía. Pero nadie garantiza que estas dudas superficiales eventualmente se conviertan en subterráneas. Más aún, si es que hay fractura de suelo, si hay una intervención minera allí, que va a ser, podríamos calificarlo como poco amigable con el ambiente. Va a haber una intervención donde cambia absolutamente las características de su suelo. Así es. Y justamente el tema importante que hay que tomar en cuenta es el tema geológico, el tema de aguas subterráneas. Porque el lugar donde está localizado, bueno, tampoco soy geólogo, pero de lo que yo he leído del estudio de impacto ambiental, por el sitio, las formaciones rocosas no dan para que se den esos cuerpos subterráneos. Pero como decía, es interesante saber los resultados de los estudios. Pero este puede concluir solamente con estudios. Exactamente, ¿y cuáles son los estudios presentados por la empresa? Ellos tienen, para hacer la comprobación de recursos, tienen sondajes, ¿no es cierto? Son perforaciones que usan entre 200 a 400 metros para comprobar si existe mineral o no. En esos sondajes, a partir de epizómetros, se hacen mediciones de agua. Y hasta lo que ellos presentan no existen esos cuerpos de agua. Entonces sería muy interesante saber qué dicen las universidades. Hace no más de un mes, tal vez mes y medio, tuvimos una reunión con la Comisión de Gestión Ambiental del municipio, que nosotros como Ministerio del Ambiente somos parte, en el cual se expusieron parte de los estudios que se están haciendo por parte de las universidades, en la cual fue muy interesante que ellos, en los estudios que habían hecho hasta el momento, decían que todavía no había temas de contaminación o indicios de contaminación. Pero es que todavía no se está explotando. Entonces, ¿cómo se va a saber si hay explotación? Es que justamente, eso es lo importante. Y por eso hay la parte accionante, la parte que está en contra, dice que hay contaminación. Y usted acaba de decir que no se sabe si hay o no contaminación. Entonces, estamos en ese dilema. Entonces, solamente quería explicarles. Cuando se conversó con la gente, los responsables de TAPA que están con ese tipo de estudios, y la gente de las universidades, ellos concluyen que todavía no existe ningún tipo de impacto ambiental. Ellos no están solamente haciendo los dos proyectos. Ellos están haciendo una franja. En el tema de Quimsacocha, Loma Larga, y en el tema de Río Blanco, ellos en esa parte están haciendo una franja de monitoreo, para tener también lugares testigos. Y según lo que ellos explicaban, es que existe mayor perturbación, en el caso de temas bióticos, sobre todo en la calidad de agua, en las zonas en que existe presencia de pastos y cultivos. Más no, en el proyecto minero Río Blanco, que está en fase de explotación, o sea, ya está paralizado, pero estaba en fase de explotación ya, y en Loma Larga, que no existe nada todavía. Bien, aclaremos desde el punto de vista legal, ingeniero Rivera, las declaraciones públicas dadas por el viceministro Henry Troya, en el sentido de calificar nefasta a la decisión de la Corte, de hablar de los riesgos de que se detengan los proyectos mineros en el país, es la posición oficial, la comparte también el Ministerio del Ambiente. A ver, nosotros más, bueno, son declaraciones del sector, porque obviamente se ve afectado. Habla a nombre del gobierno nacional, no solamente por su ministerio. Exactamente, pero lo que nosotros decimos, aparte de los temas legales, que sí pueden ser ciertos, porque se han estado cumpliendo todos los parámetros legales dados dentro de la legislación, tanto ambiental, minero y constitucional, podrían darse este tipo de temas de demandas. Lo que a nosotros nos preocupa realmente en el tema ambiental es que hay una real, aunque mucha gente dice no, que no, que somos exagerados, que solamente es por justificar el tema de invasiones mineras. Yo les voy a comentar algo que... Se habla de la minería artesanal. No hay artesanal, la artesanal es una, la ilegal es otra. Porque nosotros regularizamos la minería artesanal. Artesanal. La ilegal es... No hay cómo regularizar. ¿A qué viene la ilegal con respecto a Río Blanco? El tema es que el yacimiento está identificado. Se sabe, se están construidos bocaminas. El yacimiento, según lo que se ha leído en el estudio de impacto ambiental, no es profundo. Casi, casi, en términos mineros, lo que yo leía es que es un yacimiento casi a flor de piel, lo que dicen ellos. Entonces, el problema es que una vez que están identificadas bocaminas, se sabe por dónde más o menos está. No es difícil, más bien es muy fácil, que minería ilegal suba. Suba a explotar. Y yo he recibido comentarios y llamadas de algunos abogados que trabajan en la Ponce Enrique. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Que ellos están esperando, la gente que hace minería ilegal, porque ustedes saben que la Ponce Enrique es el 80% de temas mineros son ilegales. Y es incontrolable. La mente es incontrolable. Nosotros hacemos todos los esfuerzos para tratar de controlar. Pero mientras vamos a un frente, clausuramos, incautamos cosas conjuntamente con Arcon, vamos a otro frente y a la semana siguiente nuevamente están haciendo. Usted sabe que en el poder económico que es el tema minero. Entonces, están escuchando ya voces que están esperando que se desmilitarice la zona. Que salga la gente del DEI para invadir. Entonces, son temas, eso le digo, son temas que a mí me preocupan. Ahora, la pregunta también va si es que la minería ilegal tiene las capacidades en materia de infraestructura y equipamiento para hacer una explotación como la que requeriría tanto Río Blanco como Quimsacocha. Muchos han dicho que la minería ilegal no está en capacidad de hacer ese tipo de explotación. ¿Cree que la población de Molleturo va a tolerar esto? Después de todas las manifestaciones que han hecho para proteger el agua. Por supuesto que no. ¿Cree que se va a permitir allí que lleguen mineros informales a explotar esto? Lo que percibo, Ingeniero Rivera, con todo el respeto, es que usted coincide absolutamente con lo dicho por el señor gobernador en el programa Castigo Divino, donde señaló ¿qué prefiere usted? 3.000 mineros informales que estén explotando allí a que una sola compañía lo haga. Es decir, hay un convencimiento de que esa explotación lo tiene que hacer una compañía minera por el riesgo que engendra esto de que la minería informal o minería ilegal se haga cargo de esta mina. El tema es muy fácil, compañero. A ver, si nosotros tenemos una empresa que está regulada y cumple todo el tema legal, absolutamente todo el tema legal, es más fácil sancionar, quitar licencias, clausurar, etcétera, a que usted pueda controlar a 2.000, 3.000 personas. Debería tener el gobierno nacional allí sí la capacidad de hacer. Debería, pero no es fácil. Deberían haber el sustento legal para concesiones lo suficientemente fuertes avientar este tipo de iniciativas. Le comento un tema y eso es un caso muy conocido en el tema de Buenos Aires en Imbabur. Allí, asimismo, por accidente, se descubrió un tema, se subieron, en un momento hubieron más de 5.000 personas. Se intentó bajarles con más de 1.000 efectivos, militares, policías, gente del Ministerio de Arcom, se bajó creo que a 1.500 y nuevamente han subido. O sea, no es fácil la minería ilegal. No hay capacidad por parte del Estado para controlar entonces. Para el tema de minería ilegal es muy difícil, es muy difícil. Pero con esa hipótesis entonces que se explote todo el país pues y que ingresen los mineros también al bosque de Mazán que estaba como una concesión minera, que ingrese una gran minera antes de que vayan los pobladores. El gobierno nacional tiene la obligación justamente y en el caso del ministerio de la rama ministerial a la cual usted se pertenece de proteger el ambiente y tiene que hacerlo allí sí con toda la fuerza que le da esa autoridad política y esa posibilidad que tiene incluso de utilizar a las fuerzas policiales, fuerzas armadas si fuera el caso. Pero por supuesto y eso es lo que se hace por ejemplo en la Ponce Enríquez. Claro. Pero eso digo, pero el tema es que cuando existe minería ilegal es casi incontrolable, es muy difícil controlar. O sea, usted también desearía que se ponga en la posición de nosotros que no existen pues todos los recursos necesarios como para actuar por más militares, por más policía que uno ponga siempre va a haber la amenaza y es una amenaza. Bueno, habrá que fortalecer las leyes y si es que este es un problema si es que no hay sanciones lo suficientemente fuertes como para orientar estas iniciativas de ilegalidad pues habrá que ponerla a ser un problema quizá para la legislatura. Sobre otra cosa que quería comentar solamente para responder a la Sonia lo que me decía de que decir Rosana, perdón. si es que la minería ilegal tiene la capacidad de hacer explotación pero por supuesto ellos no tienen que pagar regalías no tienen que pagar impuestos no tienen que cumplir leyes ellos entran muy artesanalmente muy de una manera antitécnica a hacer la explotación. Estamos conscientes que una minería artesanal puede ser más grave en términos de contaminación que una minería de alguna manera controlada en eso estamos claros. usted es un ingeniero ambientalista biólogo y está trabajando en el Ministerio del Ambiente está al tanto está al día de temas ambientales ingeniero Rivera le voy a preguntar qué opina usted de profesionales de larga trayectoria en la provincia de la SUAY del ingeniero Agustín Rengel y del ingeniero Pablo Donoso. De Agustín que le conozco tengo el agrado de conocer es un profesional muy muy reconocido que ha hecho cosas muy interesantes por la SUAY ¿el ingeniero Donoso lo conoce? No, no lo conozco él tuvo un papel muy protagónico en la tragedia de la Josefina es un profesional de muchísimos años de experiencia muy relacionado con los temas de agua en la provincia pues los dos estuvieron el día de ayer en Ondas Azuayas y hablaron sobre la sustentabilidad y la sostenibilidad de los sistemas de agua en la provincia de la SUAY muy claramente y es una entrevista que la vamos a reprisar hoy a partir de las 8 horas con 30 minutos en la continuación de este noticiario hablan directamente de la inconveniencia de los dos proyectos mineros del proyecto de Quimsacocha y del proyecto de Río Blanco porque son atentatorios a la sustentabilidad de los sistemas de agua en la provincia esto lo vamos a conocer con múltiples detalles además ellos también prevén la escasez de agua en aproximadamente 20 años en la ciudad de Cuenca y que hay que prevenirlo la disminución de los caudales de los ríos la necesidad de en la periferia de la zona del Cajas de establecer un sistema de recolección de agua presas para regular el flujo de los ríos etcétera etcétera es decir que el asunto del agua por más que Cuenca sea la Atenas del Ecuador y la ciudad de los cuatro ríos hay peligros inminentes a la vuelta de la esquina diría yo en términos de tiempo en solamente 20-30 años Cuenca va a estar sufriendo graves problemas con el agua por una serie de razones la razón más grande que nosotros tenemos monitoreada con temas estadísticos con cuantificaciones es la pérdida de la cobertura vegetal básicamente los pocos fragmentos de bosques y los páramos y usted sabe que la agricultura y ganadería es la que está causando nosotros tenemos de 3.5% de deforestación anual en la provincia es una de las deforestaciones más altas y sobre todo sabe que es la otra cosa que es bastante importante y por la cual nosotros sufrimos el tema de escasez de agua a veces es por las quemas en los páramos estamos en época de y la minería no le ve a usted como una amenaza puede ser una amenaza si es mal llevada claro que sí de contaminación pero estamos hablando en ese momento de cantidad de agua en este caso si usted conoce en año 2016 le voy a dar las últimas estadísticas más de 1200 hectáreas se quemaron aquí en Azuay en el año 2017 fueron 900 cercanas al parque nacional Cajas y dentro de Cajas fueron aproximadamente como 400 hectáreas de quema lo que usted señala son realidades entonces nosotros vamos también atacando estamos justamente en una campaña para prevenir los fuegos o los incendios forestales para la época de verano se llama Ecuador sin Fuegos la campaña a nivel nacional hay 8 provincias en el Ecuador que son las que más se quema y dentro de ella está aquí Azuay y sabe dónde se quema más en Moñeturo lastimosamente ¿consciente cómo usted está de estos problemas ambientales que amenazan al sustento del agua en el largo plazo en esta provincia más allá de sus funciones oficiales como director del ambiente en la provincia de la Azuay ¿apoya la minería en Moñeturo y en Quimsacocha? a ver nosotros como ministerio del ambiente voy a hablar como ministerio del ambiente en este momento porque soy funcionario no es que apoyamos a la minería no es que apoyamos a la construcción de vías a la de carreteras a la agroindustria nosotros tenemos un rol claro muy claro y específico que es el de control nosotros somos un ministerio que controla monitorea evalúa y da permisos ambientales nosotros yo no estoy ni a favor ni en contra de la minería nosotros regularizamos procesos yo no estoy ni a favor tienen que regularizar pero tienen que regularizar procesos primero con la ley en la mano segundo con objetivos nacionales con políticas de estado en la mano saben hacia donde se dirigen y el problema que se está viendo aquí es que hay una política de estado del gobierno nacional pro minería que se confronta se enfrenta a un criterio generalizado institucional inclusive de la provincia de la Azuay que dice no a la minería de eso estamos de acuerdo la protesta social el tema es muy importante porque genera espacios de debate y no estoy en contra de que la gente proteste el tema es que hasta lo que yo tengo entendido la minería en el Ecuador no es ilegal hay todo un cuerpo normativo que permite y nosotros no es tráfico de drogas no es tráfico de madera no es tráfico de actividad prohibida es una actividad regulada que hay actividad ilícita es cierto que haya minería ilegal porque no se ha regularizado tanto en temas mineros con regularización minera como ambiental es cierto que es lo que estamos haciendo nosotros como ministerio del ambiente obviamente sabemos que la minería es una preocupación general no solamente de la Azuay estamos generando conjuntamente con minería un mapa en los cuales se diga que en que lugares no se debería ya dar concesiones mineras por la fragilidad de los ecosistemas de eso el ministro lo comentó en esto está muy atrasado el trabajo del oficialismo en Ecuador se llegó a conceder del cantón cuenca el 70% en concesiones mineras hay concesiones repartidas por toda la provincia de la Azuay de sitios lejanos como el cantón Zig Zig como Santa Ana como San Bartolo nos ha llegado quejas de ciudadanos que de pronto quieren hacer algo con su terreno y se encuentran que está concesionado por una minera así es es por eso que no sé si usted también se enteró que en febrero se dieron de baja 2.000 trámites de concesiones mineras así es han disminuido en el mes pasado también se dio de baja esta concesión que estaba haciendo bastante daño en el tema de mazán que todos sabemos que mazán es una joya para nosotros así es entonces usted ve que el gobierno cotidiano también estamos en una nueva administración también tiene que darse cuenta es bastante complejo pero usted me sigue diciendo compañero pero es que es mi compañero o es mi amigo no sé que es su amigo sí por supuesto entonces pero no creo que yo tengo eso de compañero yo tengo desde que salí de la universidad yo he trabajado mucho en comunidades campesinas y es por eso que yo siempre trato así no es un trato respectivo ni tratando de decir oiga yo estoy emulando a ciertos personajes políticos yo no soy político está bien pero en todo caso lo que sí es de fondo es estas políticas de Estado pro minería que así se reflejan con las declaraciones del ministro Troya y sobre todo con las acciones que a nivel de la Corte Superior de Cuenca está interponiendo el ministerio que se supone van a confluir hacia la Corte Constitucional que será la que en definitiva dé un dictamen sobre este tema de Río Blanco la pregunta final es el ministerio del ambiente al cual usted se pertenece está apoyando esta causa estas observaciones que se hacen sobre cómo se manejó este caso jurídicamente y poner las cosas ante la eventual decisión de la Corte Constitucional como ustedes deben saber nosotros no hicimos apelación ante la primera instancia nosotros acudimos a la primera instancia porque nosotros fuimos convocados por la parte accionante como usted sabe la sentencia fue prácticamente el tema minero no el tema ambiental entonces en segunda instancia el ministerio del ambiente no apeló porque no estaba mencionado ni siquiera y ahora le comento lo que nosotros acudimos a la segunda instancia fue porque había amigos que estaban hablando sobre temas ambientales y por eso tuvimos que acudir a esto además de decir que yo fui agredido a la salida lamentablemente por la agresión eso lo lamentamos y lo condenamos las cosas no deberían manejarse así es la violencia por violencia porque eso fue violencia por violencia no hubo ningún sentido que me hayan agredido pero bueno son temas que realmente no deberían pasar ni con funcionarios públicos ni con cualquier persona que vive ahí el tema es que ahora igual quienes van a apelar relativamente va a ser la Procuraduría General del Estado que siempre defiende al Estado por supuesto y Minería nosotros estaremos igual de apoyo en el caso de que se solicite o que sean convocados bien gracias gracias por su presencia el ingeniero Juan Pablo Rivera quien han escuchado ustedes y es director del ambiente en la provincia de la Sudá de la Sudá de la Sudá Gracias por ver el video.